Gracias por continuar en la edición matutina de Noticias Occidente. Ya nos acompaña Don Henry Alfaro, presidente municipal de Grecia. El tema que nos convoca esta mañana tiene que ver con el gimnasio del polideportivo griego. Un gimnasio que es utilizado por diferentes disciplinas deportivas, entre las que resalta más aún la de la Asociación Griega de Baloncesto, que juega con el equipo de la primera división y también, por supuesto, con sus ligas menores. Además, ahí hay una serie de entrenamientos de categorías de voleibol y también otras actividades que se realizan a lo largo del año en este inmueble deportivo. Don Henry, buenos días. Sin duda alguna, el tema del gimnasio, importantísimo para los griegos. Importantísimo, Enrique, y tema que nos toma por sorpresa. Como otras cosas, en esta nueva administración, justamente recién nos enteramos con el tema del comité y demás que existía una partida por 70 millones de colones de un dinero girado por el licodera a la municipalidad de Grecia para ejecutar mejoras importantes en la estructura del gimnasio que no ha sido aprovechado y no ha sido aprovechado por mucho tiempo. Se ha hablado de que la partida que en algún momento emite el Instituto Costa Vicente del Deporte viene con la intención de cambiar lo que es el piso del gimnasio, pasarlo de cemento a madera, que era un tema más profesional. Sin embargo, Maynor decía, Maynor Molina, el alcalde, decía algunos días atrás para Noticias Occidente que esta administración se encontró con otra serie de dificultades que el licoder le pidió solucionar antes de cambiar el suelo. Techado, la iluminación y que ha tenido que correr de más en apenas tres meses en un proyecto que tenía más de dos años de ser estancado. Bueno, el tema justamente es una cuestión de gestión de proyectos. Aquí la gente llama proyecto a una idea o depositan un dinero creyendo que existe un proyecto y el proyecto no existe. Y como tal, lo que nos encontramos fue que no había unos planos constructivos para poder sacar un producto concurso. A la hora de hacer las verificaciones con los profesionales, inclusive convocamos a los funcionarios del licoder, doña Alba tuvo la gran amabilidad de facilitarnos el apoyo técnico y pues claro, se cae en la cuenta que antes de arreglar usted y poner una inversión millonaria en un piso de madera, primero tiene que quitar las goteras. O sea, es obvio, antes de tener un piso de madera hay que tener una instalación eléctrica adecuada. Antes de tener un piso de madera hay que tener una rampa para que el gimnasio tenga accesibilidad total y tengamos las posibilidades de que cualquier discapacitado o persona con algún grado X de minusvalía pueda accesar al gimnasio de forma completa. Entonces hay mejoras, como usted lo mencionaba, cambio de cubierta, mejoramiento en estructura, instalación eléctrica, rampa, accesibilidad perimetral, hay que eliminar una grada posiblemente según los trabajos que don Mainor ha estado avanzando. Son trabajos que desde cualquier óptica son prioritarios antes del piso. Ahora, esta municipalidad y esta administración concretamente está enfocada en adelantar el proceso lo más pronto posible. ¿El proyecto como tal ya existe? ¿Ya fue sacado a licitación también? No. Bueno, justamente todas esas cosas que le estoy mencionando fueron parte del hecho de que ahora el ingeniero que estuvo iniciando algunas obras de esas ya no está dentro de la parte administrativa municipal. Una compañera, Valeria, la ingeniera Valeria, inició el proceso de elaboración de especificaciones para poder hacer estos contratos. Don Mainor, justamente el martes pasado, se comprometió con doña Alba para que en los próximos 15 días estemos iniciando el proceso de contratación para iniciar... Eso es abrir el cartel licitatorio. ...de estas diferentes obras que hay que realizar para iniciar, por decirlo así, la utilización de estos 70 millones de colores. El dinero habría que ejecutarlo antes de diciembre y si no se corre el riesgo de perderse. ¿Cómo funciona esto, don Henry? Cuando se le da un dinero a una municipalidad y no lo ejecuta, ¿cómo funciona? No, si fuese así como lo estás planteando se hubiese perdido el año pasado, porque en realidad es un dinero que ya viene de tiempo atrás. Lo que ocurre es que una vez que se hace la contratación, ya los fondos quedan comprometidos y si hubiese alguna actividad que no se ha terminado, no hay ningún problema. Simplemente se termina cancelando el año entrante, ya sea por fondos comprometidos o por superávit que se vuelve a presupuestar. Lo que es importante es iniciar la ejecución. Ahora, buscar culpables sería absurdo y tratar de evidenciar por qué no se ejecutó el dinero y por qué no se ejecutó un proyecto concreto mucho más antes, tampoco es necesario. Más bien sería pensar, don Henry, ¿qué no se hacía antes? ¿Qué debe hacer esta administración y este consejo municipal para que estas situaciones no se repitan? ¿Y para que cuando el dinero está, se trabaje en pro de la gente? Me encanta el tema, Enrique. Justamente, en ejecución de proyectos, lo que uno tiene que tener claro es que para usted salir a concurso, hay un ABC. O sea, si yo quiero construir mi casa, y lo pongo así, en el caso de todos los que hemos tenido que pasar por el proceso de construir una casa, pues lo primero es tener unos planos constructivos y antes de esos planos, un anteproyecto, una estimación de costos inicial, saber que mi dinero me va a alcanzar para hacer ese proyecto, luego tengo un presupuesto detallado, y pues yo con esos insumos, los permisos, un banco me presta el dinero y puedo ejecutar. Entonces, estamos claros que para llegar a la fase de ejecución hay un ABC anterior, eso se conoce como preinversión. El gran problema del Estado costarricense, de la Municipalidad de Grecia, es que hemos pensado, y muchas veces la gente ha pasado por acá y ha creído que la preinversión como que va a aparecer por arte de magia, y eso no ocurre así. Entonces, ante su pregunta, ¿qué tiene que hacer la Municipalidad de Grecia? Que haga los presupuestos detallados, que haga las especificaciones técnicas, nunca vamos a tener el material para poder salir a concurso. Ayer me decía un ciudadano, Henry, qué maravilla el trabajo que están haciendo en Río Cuarto. O sea, es increíble ver a la Municipalidad haciendo un tramo de carretera con ese nivel de calidad. Bueno, la gente lo puede ver. ¿Qué pasa con ese proyecto? Tiene una preinversión correcta. Sí, eso con el procedimiento adecuado. Exacto. Es muy diferente a cuando de repente vemos una cuadrilla haciendo improvisaciones. Veamos el caso de la Plaza Helénica. Ya le iba a tocar ese tema, yo exactamente. Es un caso que nos molesta muchísimo, es un caso que tuvimos que abordar. Justamente fue a la Comisión de Obras. Ayer, en la sesión, se recibió el dictamen de la Comisión y se aprobó que la Administración elabore los términos de referencia para salir a un concurso de anteproyecto, donde todos los profesionales del Cantón y otros que deseen participar, hagamos una propuesta para tener una verdadera Plaza Helénica, que no necesariamente seguiría siendo Plaza Helénica, pero tener un ícono en la ciudad que realmente es lo que Grecia merece. Sí, en algún momento ahí se habló de colocar un skatepark, que según la misma directora de Licoder, no caben dentro de esas dimensiones, por lo menos no como se quería hacer. Máquinas de ejercicio que están, si bien es cierto, tapadas con bolsas de plástico, no están como debieran estar, don Henry, no están siendo utilizadas por la gente. Se habla de que irían ya al polideportivo griego, parece que es una decisión tomada. El tema del acueducto, que lo comentábamos antes de iniciar este espacio, que tardó muchísimos años en concretarse, y sin embargo todavía no hay una concreción real del proyecto, y que se terminó perdiendo incluso hasta dinero. Y ahora esto, el polideportivo griego, con el tema del gimnasio, creo que hay un contexto muy amplio, y ahí hay muchísimos antecedentes de que algo debe cambiar, y que debe cambiar ya, para beneficio de los griegos. Así es, y lo que debe cambiar es eso, es las transnacionales, de las cuales en Costa Rica hemos aprendido mucho, tienen lo que ellos conocen como la PM o la Project Management Office, es entender que los proyectos son tan importantes para una administración, para una organización, como las operaciones del día a día, pero las operaciones del día a día municipal, bacheo, limpieza de vías, recolección de basura, cobro de impuestos, son operaciones, no son proyectos. Las operaciones nunca terminan, los proyectos tienen un alcance definido, un plazo definido, un costo definido, y por lo tanto deben de tratarse aparte. La gente que trabaja en proyectos no puede ser la misma que trabaja en operaciones, porque la logística bajo la cual se manejan es completamente diferente. En proyectos hay multas, en proyectos hay penalizaciones, en proyectos hay entregables que tienen que cumplirse para poder llegar a la meta. Desde esa filosofía, lo que no tiene la Municipalidad de Grecia, que no lo tiene el MOP, que no lo tiene el Ministerio de Hacienda, veamos los casos de Ruta 32, de, bueno, tantas cosas que podemos hablar en este país, en el caso de la 32 se pidió un préstamo sin ni siquiera tener un anteproyecto terminado. Si se pidió la plata sin saber para qué se iba a utilizar. Exacto. Entonces, bajo ese esquema, lo que nosotros requerimos es una oficina de proyectos, que ya de manera responsable, con las metodologías que ya están inventadas, que ya existen a nivel mundial, los proyectos se ejecuten paso a paso, con gerentes de proyectos responsables, que sean justamente los que den cuentas. De este tema la Contraloría General de la República ha venido hablando bastante, ya no es un tema nuevo, lo que pasa es que la Contraloría respeta la autonomía de cada ente y cada ente tiene que hacerse responsable. ¿Para cuándo podríamos ver una oficina de proyectos en la Municipalidad de Grecia? Bueno, estamos dando los primeros pasos, la oficina de proyectos no puede aparecer de un día para otro porque requiere que la organización tenga un nivel de madurez adecuado. Yo le puedo comentar que cuando hice la maestría en gerencia de proyectos, tuve la oportunidad de ser compañero de tres funcionarios de la Municipalidad de La Juela, que desde hace ya varios años son máster en gerencia de proyectos y usted puede ver las obras que está haciendo la Municipalidad de La Juela y cómo ha cambiado la Municipalidad de La Juela en lo que es la parte de ejecución de proyectos. En ese sentido nosotros como organización municipal tenemos que empezar a crecer y pasar de un nivel de madurez 1 a un nivel de madurez 2 a un nivel de madurez 3 para que el proceso realmente se dé de forma sistemática. ¿Cómo tiene que ser para que dure? Pero si habría que la creación de una plaza, contrataría una persona por servicios especiales, ¿cómo se haría eso? Sí, bueno, es que ahí me toca el otro tema que es importante. El Consejo se encontró con un gran problema que es una reorganización mal hecha. Una reorganización que tiene inspectores dependiendo de unidades que no son las más adecuadas, que tiene algunos ligámenes complejos como haber creado un IDC cuando el plan regulador establecía un DCU y haber, digamos, de alguna manera dejado vacíos en ciertos niveles de responsabilidad que hizo que la mitad de los funcionarios municipales interpusieran recursos de amparo y demás sobre este tema. Tiene una diferencia muy marcada en este momento, ¿verdad? Sí. Entonces, esta administración y específicamente la alcaldía, esto es un tema más de administración que de consejo, aunque finalmente el consejo tiene que aprobarlo, inició conversaciones con la Universidad de Costa Rica, específicamente con el SICAP, que es uno de los entes a nivel nacional con mayor experiencia en temas de organización de instituciones y ya esperamos en los próximos días estar en una sesión extraordinaria recibiendo la presentación completa de la propuesta del SICAP para pulir ese trabajo de reorganización que tenía también algunas cosas buenas, coger lo bueno, arreglar las cosas que hay que arreglar y la esperanza es que de ahí nazca la oficina de proyectos municipales. Una vez que se haga la reorganización nuevamente. Así es. No podemos, y es nuestra posición, seguir poniendo parches. Como usted lo decía antes, si queremos hacer las cosas diferentes y hay que repensar algo, bueno, repensemoslo, hagámoslo. Te pongo un caso. El Comité de la Persona Joven, usted lo supo, tuvimos acá al viceministro, nos dio las explicaciones, nos apoyó. La alcaldía ayer presentó ya la propuesta del reglamento de elección para elegir al Comité de la Persona Joven. Está siendo ya abordado por la Comisión de Jurídicos y esperamos muy pronto tener una publicación de un reglamento de elección para el Comité de la Persona Joven y hacerlo bien. No podemos, como el caso del Comité Cantonal de Deportes, seguir haciendo nombramientos sin tener el reglamento de elección. Entonces, lo que estamos es tratando de hacer las cosas bien, que ya queden no parches, sino soluciones completas que nos den una visión de futuro mucho más amplia. Y poner todo en regla ahora, don Henry, con el tema de lo del gimnasio, ya para ir concretando. Puntualmente, y de una forma muy sustancial, entonces, ¿cuándo? Porque lo que los griegos están esperando y lo que teme muchísima gente también, tiene que ver con la posibilidad de que el dinero no se aproveche, de que no se ejecute en el momento adecuado. Ya doña Alba Quesada, la directora del ICODER, dijo que la proroguera está diciembre, que antes de diciembre debe haber una ejecución del proyecto y que por lo menos deben haber iniciado las obras. Entonces, ¿cómo va a avanzar eso? ¿Qué van a poder ir viendo los griegos sobre gimnasio del Polideportivo Griego? Sí, tal y como lo explicó el señor alcalde en la sesión de ayer, lo que esperaríamos es, en el transcurso del próximo mes, haber iniciado los procesos de contratación y creo que ya en los meses de octubre y diciembre tendría que estarse viendo en sitio procesos de ejecución de obra. Y además de eso, ahora nada más corroborar que los diferentes proyectos que se vayan estableciendo a nivel cantón cumplan con ese alineamiento, aunque todavía no exista la oficina de proyectos. Sí, en ese sentido, bueno, hay un aporte y un compromiso de los regidores partiendo de algo trascendental. Ya el primer presupuesto que se está haciendo a nivel municipal con un plan anual operativo respaldado por todo el equipo de trabajo de los funcionarios municipales es el del 2017. ¿El ordinario del 2017? Exacto, eso significa que si vamos a poner, no se le está asignando dinero a la construcción de la torre, porque la construcción no se puede hacer si primero no hay todos los estudios, pero sí hay una partida con respaldo para poder hacer contrataciones de estudios previos para ir avanzando como se debe en el proyecto. Eso es lo que nos va a permitir, eso nos va a permitir tener la ejecución presupuestaria correcta, que no haya subejecución y que los dineros realmente vayan a la partida que sí se va a ejecutar. El objetivo es que esta administración debería ser la última, que ejecute proyectos sin tener una oficina de proyectos y sin desarrollar toda la preinversión de la que usted habla de la manera adecuada. Cuando menos nos corresponde enderezar un poco esto que estamos heredando, hay un periodo de transición que posiblemente aborde todavía parte de los inicios del año entrante y una vez que ya esté la PMO, la idea es que haya una metodología de gestión de proyectos dentro de la municipalidad que sea la que haga que las cosas ocurran de manera correcta. Bueno, tenemos pendientes entonces de que inicien los trabajos en el gimnasio del Polideportivo Griego, que ojalá sea pronto y podamos ver ese gimnasio remozado, verdaderamente es un ícono del cantón y que merece estar en muy buenas condiciones y también estaremos pendientes de la creación de esta oficina de proyectos que nos parece, don Henry, es un buen punto y también una buena iniciativa de esta administración y consejo municipal en beneficio de los recursos suyos, míos y de todos los griegos para que el dinero, los impuestos y los proyectos sean elaborados de la manera legal y correcta. Muchas gracias, Enrique. Don Henry, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más información acá en Noticias Occidente, esta es nuestra edición matutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!